Hola, 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 ¿cómo estáis chicos? Espero que estéis teniendo un maravilloso día. Hoy traemos nuevo contenido al canal, vamos a hablar de Spacefield y de cómo conseguir un 3,33% diario hasta 1,215% de APR en la Binance Smart Chain. No sin antes agradecer a todos todos los comentarios, like y suscripciones, el canal está creciendo muchísimo, así que desde aquí, gracias, gracias, gracias. Para los que me fueron preguntando, que me iban pidiendo en los comentarios que fuera actualizando cómo van las plataformas, que sepáis que una vez que yo hago retiros, como fue el caso de ayer en Multimatic o el otro día en Matic Fomo, dejo la transferencia, ¿vale? Para que podáis comprobar lo que deposité, podéis ver el vídeo de lo que deposité y lo que saqué de la plataforma, ¿vale? Si en otras, por ejemplo, como fue el caso de esta, me quedé más o menos con un dólar de pérdida, pues también lo pongo. Habrá algunas que no me acuerdo de actualizar, ¿vale? Porque son muchos, mucho el trabajo que se trae aquí. Y entonces, eso, simplemente, por ejemplo, plataformas en las que voy haciendo el claim diario, no voy apuntando todo eso exactamente, ¿vale, chicos? Entonces, habrán algunas, en la mayoría los subiré. Para los curiosos, podéis ir revisando por ahí las plataformas antiguas, ¿vale? Entramos en el vídeo de hoy. Vamos a hablar de Spacefield y de cómo nos podemos ganar ese 3,3% diario, ¿vale? Es un juego que se acaba de lanzar hace nada, hace nada. Aquí veis porque os lo traigo justo ahora mismo. Bueno, el juego salió, bueno, hubo la venta privada, salió, tuvo su pampeo, su movimiento y tuvo un buen dip. Y yo acabo de entrar justo ahora mismo, vais a poder ver por aquí. Acabo de entrar hace 6 minutos al juego, ¿vale? Acabo de entrar, bueno, sí, hace 6 minutos al juego. Y lo voy a subir ya. Lo estoy grabando ahora por la mañana y lo subiré un par de minutos para que no tengáis nada de delay, como mucho media hora más tarde que yo, ¿vale? Entonces, ya sabéis cómo son estos juegos. Son de muy alto riesgo. Lo que depositas, lo pierdes, ¿vale? Lo que depositas, lo pierdes. Lo que generas luego es todo a través de los astronautas, ¿vale? Entonces, voy a hacer un breve resumen. Desde aquí ya digo que no hay recomendación de inversión. Estos juegos son para divertirse, son como un casino, denominarlos como queráis. No poner aquí dinero que no os podáis permitir perder, ¿vale, chicos? No poner ese dinero. Y nada, va a tener el link abajo. Si lo utilizáis, desde ya, gracias, gracias, gracias. Sabéis que apoya mucho al canal. Y nada, os voy a resumir el juego y luego vamos a ver un poquito qué es lo que tiene, ¿vale? El juego, básicamente, lo que tenemos que hacer es primero comprar los Space Ore, ¿vale? Que es este token de aquí que decíamos antes, que es Spoh. Entonces, tenéis que venir a comprarlo aquí. Para comprarlo, es súper sencillito. Tenéis que darle a este botón que pone Trade, ¿vale? Pulsáis el botón Trade y ya nos hace el cambio. Simplemente tenemos que tener la Binance Smart Chain y BNBs. Es lo de siempre. Y nuestro, MetaMás. Entonces, tienes MetaMás, tienes la Binance Smart Chain, tienes BNBs. Haces el cambio, haces el swap, aceptas las fees, igual que en Pancake o cualquier sitio. Y listo. Una vez que lo tienes, ¿vale? Bueno, si quisierais agregar el contrato, venís aquí, ¿vale? Voy a hacer yo. Bueno, tenía aquí ya. Clicáis en el contrato, lo copiáis. Y una vez que lo copiáis, vais a vuestro Astronométra Max y lo agregáis, ¿vale? No hace falta ni que lo agregáis porque lo vais a tener que meter aquí. Entonces, si no queréis agregarle el token a vuestra billetera, tampoco es necesario. Una vez que lo tengáis, venís aquí, hacéis el pago, aprobáis. Son 12 céntimos aprobar esto. Y una vez que lo apruebas, puedes hacer el depósito. Vienes a hacer el depósito, que compraste 100. Depositas 100. Que compraste 55, pues 55. Que compraste mucho si quieres depositar la mitad y la mitad, lo que quieras, ¿vale? Puedes hacer como quieras aquí. Entonces, aquí veis mi depósito. Fue un depósito total de 28 space ore, que al cambio creo que son 25, 20 dólares, por ahí. No sé exactamente muy bien. Sabéis que es con lo que suelo jugar, con nuestros juegos. A veces un poco más, a veces un poco menos. Por ahí, ¿vale? Y esto lo bueno que tiene es que nuestra inversión inicial, aunque se pierda, no vamos a perder nuestra inversión o no deberíamos perderla, ¿vale? Porque puede pasar de todo, puede haber un rookable, pueden pasar mil cosas. Pero no deberíamos perderla, porque básicamente vamos a ir haciendo los claims, pues como podéis ver, cada 30 horas, ¿vale? Entonces eso va a hacer que podamos ir reclamando y reclamando. Pero bueno, siempre digo que se puede perder el dinero, ¿vale? Esto es DeFi, aquí no hay nada seguro, chicos. Entonces, invertir lo que os podáis permitir perder. Si no os gusta, no invertir, que hay miles de proyectos en los que meter el dinero, ¿vale? Entonces, una vez que tienes eso, apruebas aquí y ya te va a aparecer aquí los astronautas y te va a ir pareciendo lo que te va a ir generando, ¿vale? Va a tener unas fuertes tasas y va a tener tasas. Entonces, como estoy aquí donde tengo el metamask, voy a saltar para aquí, que ahora no tengo la wallet conectada, pero lo puedo traducir al castellano más cómodo, ¿vale? Entonces lo vamos a ver en castellano y vamos a ir viendo. Entonces, ¿qué es el juego? Bueno, pues el juego de Spacefield. Spacefield es un juego descentralizado, basado en la Binance Smart Chain, ¿vale? Y con el juego lo que tenemos que hacer es reclutar astronautas con más frecuencia que otros jugadores. Esto, a la vez, le gana más mineral, ¿vale? Y más rápido. Eso es obvio. Entonces, cuanto más astronautas tenemos, pues más generamos, ¿vale? Hay una cosa que me gusta, que la vamos a ver luego, que es, si hay alguien que compra el token solo para especular y no jugar el juego, ¿vale? O sea, tener cuidado si alguno hace eso, tiene un 40% de impuestos. Y creo que si luego vuelve a hacer otra segunda venta, creo que ya tendría un 50% de impuestos. Entonces, eso es muy bueno. El que venga a intentar hacerse un por dos, un por tres, o lo que sea, con el precio simplemente, lo va a tener complicado porque va a tener que esperar mucho para que le compense la tasa de impuestos. ¿Vale? Entonces, eso obliga a la gente a que compre el token y juegue el juego, ¿vale? Tenga que depositar, perder ese capital inicial y esperar e ir haciendo un interés compuesto, ¿vale? Entonces, eso está muy, muy bien. Luego, como siempre, nos van a decir, la sostenibilidad y la longevidad del juego va a depender de las acciones de cada jugador. Al final es lo de siempre. Yo lo que recomiendo aquí es intentar, pues, por ejemplo, como estamos entrando, que no os lo dije, lo vamos a ver. Perdonad, chicos. Lo vais a ver aquí. Estamos entrando. Nada, se empezaron a depositar los fondos. Siempre digo, venís aquí al final. No, perdonad, chicos. Esto no es. Me confundí de contrato. Este no es. A ver si lo encuentro por aquí. Contrato. Aquí está. Este sí que es. No sé qué contrato estábamos viendo. Venís aquí. Transacciones. A la última. Y vais a ver que se están depositando desde hace menos 21 horas. Entonces, por tanto, salvo que haya un root pool o se bañen con el dinero, el juego acaba de empezar hoy. Nos va a ir dando tiempo a ir sacando nuestros fondos, entonces lo que recomiendan ellos es que vayamos haciendo un día quitemos, otro día hagamos interés compuesto. Un día quitemos, hagamos interés compuesto. Yo seguramente es lo que intento hacer, intentaré ir quitando un día sí, un día no, un día sí, un día no. Entonces, vas aumentando tu monto, por eso yo entro con un capital pequeño, porque me puedo ir haciendo el interés compuesto y puedo ir durando un poquito más en el tiempo. Vosotros, si queréis hacer, quitar todo cada día, es totalmente lícito, ¿vale? Yo aquí no os voy a decir, no, 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 ir reinvirtiendo, que el proyecto tiene que crecer, eso es cada uno. Al final esto es oferta y demanda, ¿vale, chicos? Entonces, a veces, el que está reinvirtiendo todo el día lo que hace es pagar a los demás. Entonces, aquí, ayer me comentaba alguien por ahí en los vídeos que hay que intentar que los proyectos duren. Sí, sí, hay que intentar que los proyectos duren, pero al mismo tiempo hay que saber cómo funciona cada proyecto y si tiene algún valor o aporta cosas, ¿vale? Entonces, esto para mí es un casino, es para divertirse, pongo un dinero que sí que puedo ir haciendo un interés compuesto y puedo ir reclamando cuando quieran. Entonces, haré un día sí, un día no, un día sí, un día no, más o menos, ¿vale? Luego, cosillas que tienen medidas antiballena, ¿vale? Entonces, tiene antidumping y antiaéreas que incluyen depósitos máximos, ¿vale? Así como un tiempo de corto, un tiempo de un cooldown, ¿vale? Lo que hemos visto que cada 30 horas tienes que esperar a que se te llene tu bolsa. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que para las ballenas lo que suelen hacer es esperar, 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 el contrato tiene muchos fondos y de repente, cuando ya tienen todo lo que quieren, hacen una venta una vez y te vacían el contrato. Entonces, aquí no, siempre se puede ir viendo cómo va a ir el contrato porque van a tener que ir vendiendo cada 30 horas, quieran o no. O hacen interés compuesto o venden porque si llegas a las 30 horas y no haces tu reclamo, vas a parar de dejar de generar, ¿vale? Entonces, es muy, muy interesante. Luego, el tiempo de enfriamiento es la cantidad, bueno, lo que acabo de decir, es lo que hay que esperar de retiro entre retiro, ¿vale? Es el cooldown, es para poder hacer el claim, para poder hacer el retiro, hay que esperar 30 horas. Vamos por aquí. Aquí hay recompensas a los jugadores por jugar el juego. Hay una bonificación cuando vuelves a contratar tus ganancias diarias en lugar de venderlas, ¿vale? Entonces, el bono aumenta un 4% cada 12 horas. Entonces, al final, tiene muchas medidas para que la gente se vuelva un poquito más greedy, más avariciosa, se quede en el juego, lo cual es bueno porque al final el juego necesita de eso. Entonces, vosotros tenéis que valorar con cuánto entráis. Si entráis con una cantidad alta, ¿vale? Aunque os la podáis permitir perder, pues entonces sí que al principio intentad reclamar un poquillo más. Cuando ya tengáis vuestra capital inicial sacado, pues oye, podéis ir haciendo ese interés compuesto. Pero bueno, hay muchas estrategias que hacer. Os invito a que en los comentarios os ayudéis unos a otros, digáis cómo vais a hacer y comentéis un poquillo todo, ¿vale? Y luego lo que decíamos, para los que no jueguen hay un 40% sobre las ventas, ¿vale? Y luego también tiene una característica muy única que es que, ¿dónde lo li por aquí? Cada acción de venta solo agregará el 50% de la cantidad vendida del suministro total. Otros juegos agregan el 100%, ¿vale? Entonces, esto lo que va a hacer es que tenga mucho menos impacto, la mitad de impacto que la que tenían en otros juegos, ¿vale? Y al final, ¿cómo funciona el juego? Pues lo que acabamos de decir, esto es un mercado financiero, oferta y demanda. Mientras haya saldo y todo eso funciona, en el momento que no hay saldo, pues el juego deja de funcionar, ¿vale? Espero que tengáis todos eso muy, muy claro. Entonces, creo que por ahí no nos dejamos nada más, ¿vale chicos? A lo mejor me olvidó algo, bueno, el white paper, pero el white paper es lo que acabamos de explicar. Hasta ellos lo dicen, nunca inviertas nada que no puedas perder, ¿vale? Toda inversión tiene riesgos, esto es un juego para divertirse, no es para meter aquí la hipoteca de casa y jugarnos todo, ¿vale? No es para eso. Entonces nos hacen un pequeño resumen de lo que va al juego, pero bueno, yo creo que lo expliqué bastante bien y que no hay nada más porque ya veis que no nos explican nada más, ¿vale? Nos dicen la dirección del contrato, que la podéis copiar de aquí, el nombre del token y las cosillas, ¿vale? Que esto es donde, este es el contrato que podéis copiar y pegar para agregar a vuestro metamás. Nos dicen que el 75% de la pre-sale fue para Pankyswap y lo bueno que tenemos es que la pre-sale ya ocurrió y fue donde hubo todas esas ventas, ¿vale? Entonces eso se puede apreciar bien en el gráfico, que hubo la... A ver si bajo... Bueno, perdonad que lo pongo así y acabo antes. A ver, hombre, quería quitar esto. Bueno, da igual, lo veis bien aquí, chicos. Como podéis ver, ya hubo aquí el petardazo, ya hubo la corrección, subió y mirad, aquí ha cogido una buena caída, ha llegado casi a este precio, ojalá haberlo cogido aquí, ya lo cogí justo aquí, como podéis ver, a 59, creo, y aún es un buen momento para participar. Ya digo que no hay recomendación de inversión, yo os digo dónde entré, os digo lo que yo hice, si el precio cayera, seguramente podría meter otros 15, 10 dolarillos para comprarlo más abajo y ya está, no voy a meter más, no voy a estar invirtiendo 200 dólares aquí, ni mucho menos. Sí que me podría permitir meter otros 20 dolaritos, no me va a afectar, ¿vale? Y lo compraría por ahí. Entonces, dicho esto, no sé si os queda alguna duda, como os digo, hago el resumen final. Es un juego con el que se puede ganar 3,3% diario, va a tener premios si... si holdeas más, entonces lo recomendado para que el juego dure es un día quitas, un día dejas, luego hacer lo que queráis, porque desde aquí, cada uno con su dinero lo maneja como quieras, no pagarle a los demás el estar aquí, ¿vale? Lo que recomiendo yo es que la inversión inicial la vayáis quitando cuanto antes y si queréis jugar con beneficios, perfecto, ¿vale? Luego corre sobre la Binance Smart Chain, simplemente necesitamos tener Metamask, nuestros BNBs, que lo enviamos desde Binance o desde cualquier exchange centralizado, KuCoin, lo que sea, y ya está. Conectas, llegas, es muy sencillo, tienes que... te viene aquí, ¿dónde era para comprar, chicos? Perdonad, aquí, tenéis aquí, le dais aquí, compráis, os lleva aquí. Una vez que os lleva aquí, lo que tenéis que clicar es aquí en Trade para que os salga esto, ¿vale? Si no, os viene por defecto así. Entonces, cuando veis esto, ¿dónde compro? Aquí, le dais a Trade, conectáis vuestra Metamask, ¿vale? Que os va a salir... no sé por dónde os salía ahora, que no me acuerdo ahora, conectar la cartera, yo ya la tengo conectada, por eso no sale, pero creo que sale por aquí, el login, conectáis la cartera y hacéis el pago. Una vez que lo tenéis, venís aquí, si queréis agregar, ya os dije que si queréis agregar, tenéis el contrato aquí, lo copiáis y lo pegáis en vuestro Metamask. Si ya nos hace falta agregar los SPO, los SPACELO, pues simplemente venís, aprobáis, que son 12 céntimos, hacéis el pago de aquí, de las comisiones, que también son muy bajitas, y listo, ya estáis como yo, funcionando. Entonces, tenéis link de abajo, el link se agradece un montón porque apoya el canal, apoya con un 5%, ¿vale? Por tanto, se agradece mucho si lo usáis, si no lo usáis, pues también disfrutad el juego, haced lo que queráis, aquí no se obliga nada a nadie, y eso, me voy, os dejo que voy a subir el vídeo ya en 15 minutitos, media hora, lo tendré listo. Nos vemos, chicos, que tengáis un día maravilloso. Chao, 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 chao.